Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vengo a hablaros sobre las últimas novedades que tenemos de mano de los desarrolladores así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este vídeo tocaremos varios apartados sobre las novedades que hemos ido recibiendo en los últimos días por parte del equipo de desarrollo de Diablo 4 hablaremos sobre diferentes puntos como la confirmación de que el juego recibirá nueva historia en sus actualizaciones trimestrales, contenido en game y otras perlitas que nos han ido dejando desde diversas fuentes y entrevistas, así que vamos al lío en primer lugar, en la reciente publicación de Game Informers nos publican un apartado donde hablan con varios miembros del equipo de Diablo 4 tratando temas relacionados con el en-game y que podemos esperar del juego más allá de su lanzamiento el próximo 6 de junio y uno de los titulares más destacados sería que efectivamente nos confirman que Diablo 4 recibirá más contenido de historia cada 3 meses desde luego para mí esto se trata de una grandísima noticia ya que siempre que le dedico muchas horas a un juego la trama principal es un tipo de contenido que siento que acompaña mucho tu progresión dándole como más sentido a todo y te deja esa sensación de que formas parte de algo que todavía no ha terminado y está en constante cambio es más, en muchos de los juegos siempre trato de alargar la historia lo máximo posible por este mismo motivo porque muchas veces terminada la trama principal por mucho que puedas seguir haciendo contenido en game es como que por una parte te queda un vacío ya no hay más historia, ya no tienes más cinemáticas ya no hay más giros argumentales no sé si os pasará también a vosotros pero desde luego a mí sí por lo que saber que contaremos con actualizaciones constantes de historia me parece un gran punto de cara al futuro del juego el director asociado del juego dijo que si bien dudaría a la hora de usar la palabra expansión las actualizaciones trimestrales posteriores al lanzamiento del juego consistirán en contenido de historia adicional que irá directamente vinculada con las nuevas mecánicas y características que recibamos en cada nueva actualización además estas lógicamente también irán acompañadas de un pase de batalla que vendrá tanto en forma gratuita como premium y por si alguno aún no lo sabía aunque lo he repetido cientos de veces en los directos siempre aprovecho ya que lo mencionan en el artículo para recordaros que está más que confirmado que la primera temporada de Diablo 4 no llegará justo con el lanzamiento sino un tiempo después en cualquier caso si se curran estas actualizaciones de contenido gratuito con mecánicas, características e historia adicional esto les va a proporcionar un flujo constante de jugadores pues que quiere ir probando todas las cosas nuevas cada vez que las vayan añadiendo lo cual sería muy muy positivo para el futuro del juego además aprovechando la publicación del último vídeo sobre el endgame del juego también hablaron sobre diferentes aspectos de este contenido uno de ellos relacionado con las mazmoras de pesadilla que son aquellas por si alguno todavía no ha visto el vídeo anterior que subí al canal aquellas mazmorras base que modificamos con el uso de sellos o sigilos para añadirles afijos adicionales además de que también estaremos mejorando las recompensas que obtendremos pues bien han hablado también sobre dos afijos que encontraremos en este tipo de mazmorras uno de ellos haría que un pilar de rayos invencible nos vaya persiguiendo constantemente a los jugadores por toda la mazmorra por todo el recorrido de la mazmorra mientras que el otro añadiría una sombra que seguirá a los jugadores y que si en algún momento entra en contacto con nosotros oscurecerá nuestra visión entorpeciendo nuestro avance además de que convocará enemigos adicionales este tipo de modificaciones siento que es un contenido que puede dar mucho juego y ayudar mucho a sacarnos de la monotonía del farmeo además Blizzard también compartió algunos detalles con Game Informer sobre las mareas infernales que ya sabéis que es otro de los tipos de contenido en game que vuelvo a repetir si vais perdido si no sabéis lo que es esto gente echadle un vistazo al último vídeo que subí de Diablo 4 porque hablo de todo este tipo de contenido en game pues bien alguno de los detalles que mencionaron respecto a las mareas infernales es que nos aclararon que varias áreas del mundo pueden verse afectadas por mareas al mismo tiempo y persistir durante un tiempo limitado recordemos que estas mareas infernales son un tipo de evento donde nos enfrentamos a enemigos potenciados incluidas también versiones remezcladas de varios jefes del juego poco a poco parece que no pero van dejando caer más información sobre lo que está por venir con Diablo 4 y algunas migajas muy pequeñitas más sobre el contenido en game pero vamos yo creo que tocará esperar al directo que harán en el canal oficial el próximo día 20 de abril para ver si entran algo más en detalle y nos desvelan alguna sorpresa que todavía no hayan mencionado e hilando con esto además de todo lo que he comentado en el vídeo también han respondido muchas otras preguntas a lo largo de estos días y citado otro tipo de información como que tendremos un reto in game que se trata de un jefe final nivel 100 al que podremos enfrentarnos para medir nuestra valía futuras opciones de customización nuevos modos y mecánicas que tienen pensado añadir en el futuro de todas formas todas estas preguntas con sus respuestas os recuerdo que podéis encontrarlas en un documento que he compartido por el canal de discord de la comunidad y donde encuentro el discord yugo gente en todos los directos siempre lo voy spameando exclamación discord tenéis también el enlace directamente desde el canal de tweets y si no lo encontraréis aquí abajo en el comentario fijado de este vídeo vale que siempre os lo dejo por ahí el discord de la comunidad además en este documento he tenido el detalle de a este listado de preguntas y respuestas he ido añadiendo los enlaces con sus respectivas fuentes para que podáis cada uno consultar lo que os dé la gana y por supuesto cualquier nueva información que vaya saliendo la iré recopilando allí para seguir ampliando el documento y mantenerlo actualizado por lo demás gente hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguna noticia así como todo el contenido que iré subiendo de diablo 4 cualquier cosa que queréis añadir que os ha parecido el tema de la historia algo que os haya llamado la atención o incluso de las propias preguntas del documento podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios ya sabéis además que podéis seguirme en mi twitter arroba yugo games donde voy compartiendo todas las publicaciones relacionadas con diablo 4 y por supuesto pasaros por los directos a las tardes noches en mi canal de tweets yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti a por ti a por ti a por ti o